La, 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 la. ¡Ay, qué sueño! Con lo calentito que se está en la cama, yo no me levanto. ¡Ay! ¡No hay nadie! ¿Qué rollo? A un viaje no tengo que ir al cole ¡Ay! ¡Ya voy! ¡Ya voy! A ver quién es el pesado ¡Ay! ¡Ya voy! Buenos días, ¿es este el número dos de Barrio Sésamo? Pues bueno, sí, creo que sí Le traemos los encargos según acordó con el profesor Pim ¿Está usted de acuerdo? Más que yo Bien, adelante, dejadlo por donde podáis, muchachos Vamos a ver, esto se lo voy a poner aquí Si no le importa, ¿eh? Con cuidado, ¿eh? Todo con cuidado Vamos, daos prisa, daos prisa A lo mejor está soñando todavía Alguna ranita le voy a poner por aquí, sabemos, en la cama No, no viene el mal aquí en la cama Vamos, vamos No se preocupe, ya, completo que ustedes tienen cosas que hacer Pero enseguida terminamos, es un momentito nada más A ver, los animales más grandes, irlos pasando por aquí Oiga, esto no hay de lado, esto no hay de lado No, 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 no se preocupe, no se preocupe, no lo vamos a estrobar mucho Allí, allí, los patos ahí, muy bien Eso con cuidadito, ¿eh? A tanto con cuidadito Enseguida terminamos, es una molestia de nada, un minutillo No se preocupe, no se preocupe, a usted que ir pronto a ver eso con cuidado, ¿eh? A ver, aquí, muy bien La cabrita está ahí Y el poli no puede nadar por aquí Vamos, vamos Espero que quede usted satisfecho de nuestro servicio, servidor de usted Para nosotros es un honor Es un honor servir a un científico tan célebre como usted Muy buenos días, ¿eh? Adiós, ahí sí que los tengo todos Pero, oiga 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 Que yo no soy un científico Que yo soy un científico Pero Oiga Oiga Oiga, que lindo Una cabra Oiga, yo, yo un caballo Pero, pero Es que voy a hacer yo con tantos animales Pero Si pase un zoo Hola Y un mono también Hola Ahí va Y conejos Y patos Hola Hola Yo soy Estilete Un erizo ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Y yo me llamo Oiga Oiga De nombro Trata 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 Eso es Traductor De nombro Traductor principal del zoo Eso es una gallina Pero la cabeza no está en su sitio No Debería estar encima de la gallina Claro Así no No, no, no Eso es Eso está debajo Encima Mira No Así no Encima Uy No, no, no Ese no es su sitio Eso es detrás Debería estar delante Ahora está bien Érase una vez una vaca Que andaba por el campo Buscando casa Una vaquita chiquita Busca una casa bonita Que me quiera me albergar Traladadá La 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 Es que tengo que encontrar una casa Y pronto Llevo días y días Andando por todas partes Estoy cansada Oh Un árbol Es un árbol muy grande ¿Qué es eso que hay en la rama? Está hecho de paja A las vacas nos gusta la paja Esa podría ser mi casa Voy a ver si puedo subir al árbol Eh Oiga, oiga ¿Qué hace usted? Mira pequeño Es que estoy buscando un hogar Y he visto esa cosa Hecha de paja y Bueno Este árbol no es tu árbol Y esta cosa que hay aquí Es mi nido Los pájaros vivimos en nidos Pero las vacas No Oye, perdona Así que la vaca se marchó Y siguió buscando casa Soy una vaca lechera Soy una vaca lechera No soy una vaca cualquiera Un montón de estiércol ¿Qué estar haciendo aquí? Y hay un agujero A ver Vivir en un agujero bajo tierra Estaría muy bien Voy a ver si puedo meterme Por este agujero No No Es demasiado pequeño ¿Quién anda ahí? Usted perdone Es que estoy buscando casa Está buscando una casa ¿Eh? Bueno Pues yo soy un gusano Los gusanos vivimos bajo tierra Así que Lárguese Y no moleste Vaya Perdone Fuera Así que la vaca Volvió a marcharse En busca de un hogar Quiero una casa Casita Pues como siga así Nunca voy a encontrar una casa Oh Qué sitio tan grande Es un campo muy grande Qué interesante Esta es una casa muy bonita ¿Qué habrá aquí dentro? Hay espacio y comida Hay heno y agua Y hay vacas Hay muchas vacas Viviendo aquí dentro ¿Quién eres? Me llamo Lola Y estoy buscando una casa Encanto Pues si estás buscando una casa Bienvenida Mira Esto es un establo Pasa, pasa Tienes que estar muy cansada Cuando hayas descansado un rato Te enseñaremos la granja Así que Lola encontró finalmente un hogar Y fue su casa Un establo Que estaba en una granja En el campo Y allí vivió muy feliz Entre sus iguales Cuando llega el invierno Todo es más difícil Para el ganado también Así que la gente que trabaja en la granja Tiene que dar de comer a las vacas Para que no se mueran de hambre Por las mañanas Les damos heno Que se ha recogido durante el verano Lo echan en un camión viejo Y lo dejan caer en los pesebres No es bueno No es bueno Florito, Florito, eh, y di espinete, si dices espinete te doy esta galleta, no sabes, venga di espinete, no sabes, venga di espinete, si dices te doy, dos galletas, venga di, no me da la gana, vaya loro, maledicado que eso no se dice, no me da la gana, tendré que ponerlo, calla, vamos a ver, tú has dicho que te llamabas papi, yo, ay, espadaloso, así como te voy a llamar, a ver, Troqui, te llamo Troqui, vale, y tú, a ti te voy a llamar, Marcelina, la cabra Marcelina, claro, a ver, oigo, y aquí, tú, quita Troqui, a ti te voy a llamar, King Kong, ¿te gusta? King Kong, anda, si te gusta, si, pues que bien, a ver, a ver vosotros, oye, ¿qué hacéis? A ti te llamo Orejas, y a ti también, Orejas 1 y Orejas 2, claro, a ver, papitos, a ti te llamaré, King Kongito, y a ti, a ti huevo frito, eh, ¿te gusta? A ver, ahora tú, te puedo llamar, Pintaos, te llamo Pintaos, a vosotros, a vosotros le vamos a buscar el nombre, porque sois tantos, blablablas, vamos a ver, qué difícil poneros nombre a vosotros, ya está, os llamaré chapas, como no tenéis nariz, sí, espinata, ¿vienes? ¿y estos animales? ¿qué ha pasado aquí? ¿Quién te los ha dado? Son todos míos y me los ha dado un señor muy simpático. ¿Sí? Mi madre que no me deja tener ni un gato. Esto parece una selva. ¿A que sí? ¿A que sí? ¡Que te mola! Oye, hablando de selva, podíamos hacer una cosa, ya que nos tenemos. Vale que estábamos en una selva y éramos cazadores. ¿De safari? Claro, y nos atacaban los salvajes. ¿Y quién hace el salvaje? ¿Tú? Ah, yo no, yo no quiero. Bueno, venga, pues todos éramos salvajes. Ya tengo pinturas de colorines, nos pintamos la cabra. ¡Sí, vamos a pintarnos! ¡Eh, espinete! ¿Qué? Necesitamos latas para comer. Latas, latas, pero si en la selva no hay latas. ¿Y qué les vamos a dar? Oye, hablando de comida, tenemos que dar de comer a los animales. Sí, ¿y qué les vamos a dar? ¿Qué les vamos a dar? Yo qué sé, porque a ver, a ver, ¿tú sabes qué comen los cangrejos? No. Yo tampoco. Y tendremos que buscar hierba para la cabra. A ver, y al mono, a ver qué le damos. Este lo tiene arreglado porque está comiendo mi caseta, pero ya las ranas no vamos a estar todo el día cazando moscas. Pero no tenemos dinero para comprar nada. A ver. Pobrecito, se van a morir de hambre. Vaya. Un momento. Aquí nadie se va a morir de hambre porque todos van a comer. ¿Cómo? ¿Cómo? Soy más listo. ¿Tenéis un amigo más listo? Tenemos cantidad de animales, ¿no? Sí, mira. ¿Qué podemos hacer? Pues nos montamos un zoo. Claro. Viene la gente a verlo. Viene la gente a verlo y con el dinero y las entradas les compramos la comida. Sí. Es una idea chulísima. Claro. Tenemos que hacer carteles. Vamos a verlo. Venga, vamos a verlo. Venga, vamos a verlo. ¿También? ¡Qué bien! ¡Qué bien! Negro cuervo en la rama se mece con un trozo de queso en el pico. Pensando está el cuervo, ¡qué queso tan rico! Y sus plumas el viento estremece. Y sus plumas el viento estremece. Rojo zorro el bosque ha cruzado, hacia el árbol del cuervo ha mirado. Baile dice, eres bello, te das cuenta de ello. ¡Qué pena que nunca has cantado! ¡Qué pena que nunca has cantado! Rige el cuervo y contesta orgulloso. Canto y un trino muy hermoso, y una nota que espanta brota de su garganta. Con el queso escapa el zorro malicioso, con el queso escapa el zorro malicioso. Hola, ¿qué os parece mi jardín? En realidad es solo una jardinera. Adorna mi ventana y planto cosas. Sí, geranios, sobre todo geranios. Y alguna que otra planta pequeña. En mi jardinera crecen los nabucodonosorcitos. No son flores, son unas cosas que crecen debajo de las flores. Esta es la casa de los nabucodonosorcitos. Es bonita, ¿eh? Está hecha con un cartón de leche. El tejado es de lápices. Y una pajita hace las veces de chimenea. Oh, ¿y veis la valla? La han construido con cerillas usadas. Y la cuerda para tender la ropa. Y esos clips sirven de columpio. Es tan divertido columpiarse. A los nabucodonosorcitos les gusta mucho columpiarse. Esa caja de cerillas es el coche familiar. Han hecho las ruedas con botones de camisa. Oh, qué buenas ideas tienen los nabucodonosorcitos. Son unos seres extraordinarios. Simpáticos. Ahí llegan. ¿Qué irán a hacer hoy? Hola, papi. ¿Es verdad que vamos a ir al zoo? Claro que sí, Eva. Hace un día estupendo para ir al zoo. ¡Ay, voto abríos! Es cierto. Hace un día maravilloso. ¿Cómo vamos a ir al zoo, papi? Pues, iremos andando, Max. ¿Andando? Ah, muy bien, pues andando. Por las barbas del profeta. Alfonso, ¿no está muy lejos el zoo? Pues verás, Eva. Cruzamos Barrio Sésamo. Sí. Y torcemos a la izquierda. Caminamos durante tres días. ¿Tres días? Ha dicho tres días, señor. Pero también si mañana tengo que ir a la Gran Academia Nabucodonosora. Sí, es cierto, Eva. No podemos ir andando hasta el zoo. Tardaríamos demasiado. Entonces, ¿cómo vamos a ir? Papi, ayer en la Gran Academia Nabucodonosora nos enseñaron a nadar. Así que, ¿por qué no vamos nadando? ¿Nadando? ¿Nadando? Cielos, esa es una buena idea. Iremos nadando al zoo. Vamos, vamos a nadar todos. ¡Vamos a nadar! 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 ¡Es increíble! ¡Un milagro! ¡No nos estamos mojando! Y tampoco estamos acercándonos al zoo. Es que yo creo que para nadar se necesita agua. Ah, es posible, es posible. ¡Oh! ¡Por las barbas de Agacá! ¡Mirad un pájaro volando! ¡Ya lo tenga! ¿Qué? ¡Iremos al zoo volando! ¿Volando? ¡Vamos, todos! ¡Encanta la idea! ¡Vamos, agitad los brazos! ¡Subiremos al cielo y volaremos! ¡Volaremos! ¡Vamos! ¡Maldeprisa! ¡Vamos! ¡Maldeprisa! ¡Maldeprisa! ¡Vamos! 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 Es que a lo mejor se necesitan alos para volar. Parece una tontería, pero a lo mejor es verdad. ¡Ay, pena negra! ¿Cómo vamos a ir al zoo? ¡Mami! ¿En qué te estás apoyando? ¡Ay, señor mío! ¡En el coche familiar! ¿El coche familiar? ¿El coche familiar? ¡El coche familiar! ¡Iremos en el coche al zoo! ¡Bien! ¡Bien, iremos al zoo en nuestro coche familiar! ¿Estáis listos? ¡Sí! ¡Vosotros aquí detrás y nosotros adelante! ¡Vamos! 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 ¡Ahí van los Nabucodonosorcitos! ¡Son unos seres muy listos y muy divertidos! ¡Eh! ¡Que estoy en medio! ¡Eh! ¡Que estoy en medio! ¡A ver qué hay por aquí! ¡Vale! ¡Hola! ¿Qué hay? ¡Yo es piruleta! ¡Y a mí una bolsa de palomita! ¡Grande o pequeña! ¡Grande! ¡Yo regalí! ¡Regalí! ¡El que se está poniendo las botas es Julián! Bueno, bueno, ¿a qué han montado estos críos? ¡Un zoo! Esperemos que no ocurra ningún desastre, ¿eh? Yo tengo una curiosidad por saber lo que tienen ahí dentro... Bueno, ¿y yo? Es una cosa que me... Sí, ya, ya... Ya lo hemos llamado a Leo. No sé qué habrán metido. Se habrá le echamos un terreno, ¿verdad? ¡E��í! ¡Se habrán metido otra cosa! ¡Oye! ¡Esto es unerado! ¡Oye! ¡Esto es unerado! ¡Esto es unerado! ¿Habéis pegado ya todos los carteles? Sí, todos. ¡Puah! ¡A lo mejor no viene nadie! ¡Voy a ver! ¡Ah! Esto está bien. No, no. ¡No, no, no, no! ¡No, no! Hay mucha gente, ya está esperando. ¿Sí? Pues entonces vamos a empezar. Venga, preparados. Todos a sus puestos. Preparados, ¿eh? Pintadlos, por favor. Mónica, que la hayan entrando, pero todos a la vez no, ¿eh? Mónica, quieto, troque, aquí. Oye, nervios, ¿no? Espere, espere. Buenas tardes, señora. Este, a la nene. ¡Qué cosa tan rara! Nunca había visto un zoo dentro de una casa. ¡Ah! ¡Es que somos muy modernos! Buenas tardes. ¡Hola! Pero bueno, ¿de dónde habéis sacado tantos animales? ¡Los han regalado! ¡Los han regalado! ¡Los han regalado! ¡Esto es increíble! ¡Ay! ¡Qué loro más malo! ¡Anda, lorito! ¡Dile agua a mi nene! ¡No me da la manga! ¡Oh, mal educado! ¡Mi sombrero! ¡El mono me ha quitado el sombrero! ¡Ay, pero este mono sabe un sombrero, ¿sabes? ¡Señor! ¡Los han monos! ¡Tome, tome, tome! ¡Tome, tome, 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 tome! ¡Pero qué es esto! ¿Es un zoo? ¿Es que no lo ves? ¡Anda, por más que un zoo, parece un jardín exótico! ¡Oye! Yo que tú no me guiaba, mamá, ahí dentro. Porque son pirañas y muerden. ¿Eh? ¿Pirañas? Bueno, 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 si no lo veo, no lo creo. Oye, espinete, no habréis cogido estos animales sin permiso, ¿eh? No son nada, son todos ríos. Ah, bueno, bueno, bueno. ¡Vaya mogollón que fuera! Ahora, ahora viene el lío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Este, ese no es caladura! ¿No? Sí, tú, sí, que estos animales no son para ti, que los has quedado tan ricamente. ¡No, no, no, no! Pero ahora no los tenemos que llevar, así que a cargar. ¡Venga! ¡Ahora no se los puede llevar! Se está todo el mundo esperando. ¡Pero qué pasa! Lo siento, lo siento mucho, pero... ¡Un momento! ¡Psss! Un momento. ¡No se los pueden llevar! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Porque tienen bicotosis! ¿Qué? ¿Eh? Sí, bicotosis. Es una enfermedad malísima. Y se les pega a todos los que van de naranja. A ver, 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 a ver. Sí, sí, hombre, pero sí es contagiosísima. La bicotosis, bueno. Ah, claro, la bicotosis. La bicotosis. Y les crecen las orejas. Sí, 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 sí. Y les caen granos que pican mucho, ¿verdad? Y unas llagas por aquí, que podes ahí. Sí, sí, sí. Bueno, pues mire, perdone usted, pero vamos a consultar con el veterinario y otro día vendremos. ¡Ah, claro, no tenemos tiempo! ¡A ver, no tenemos tiempo! ¡Vámonos! ¡Ahí no tenemos tiempo! ¡Ya se ha ido! ¡Pasen! ¡Pasen al fuego que sigue abriendo! ¡Al todo espirante! ¡Veran, veran! ¡A la pobre Marselina! ¡Y al Lotto Paco! ¡Pasen! ¡Venga, invito! ¡Pasen, pasen!